Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loreando, bienvenidos a pasar en compañía de María Victoria Guerrero y mío, este espacio está ahora para que conversemos de esos temas deliciosos que decimos, ay qué rico, cuál seguirá, qué bueno, yo quiero aprender más, yo quiero saber más. María, en esta semana hemos tenido así, pero un lujo de invitados, queda uno como con ganas de más o no. Mi bea, buenas tardes, buenas tardes a nuestros televidentes y hoy vamos a tener un programa que va a ser el final de semana para nosotros, porque nosotros estamos hasta hoy jueves, una delicia bea. Una delicia porque vamos a compartir con ustedes, enseguida van a notar nuestra mesa y la pueden ver un poco, empezamos ya a arreglarla, a organizarla, porque hoy vamos a aprender tips para poner la mesa así, para embellecer ese momento que compartimos al lado de los nuestros, tomando los alimentos en la mesa y qué rico hacerlo de una manera estéticamente agradable. Vamos a tener también a un personaje de esos que yo sé que les va a encantar y que todos ustedes lo van a reconocer y vamos a hablar hoy de oficios ancestrales con Tigre de Salón, una marca de nuestra ciudad que une su talento, su trabajo a los oficios ancestrales. Qué mejor manera de ser un abre bocas a dos grandes fiestas de este fin de semana en nuestra ciudad, como son la fiesta del libro y expo artesano, para que por favor se agenden y se programen como bien los ha invitado esta semana María Victoria. Historia que nos honra la vida, que nos cuentan realmente cuáles son nuestros ancestros, cuáles son nuestras raíces y hacer honor a ello. Entonces, qué felicidad poder escuchar historias como las que nos van a contar hoy, pero también qué bueno invitarlos a que recuerden que tenemos que ir, abrazar a nuestros emprendedores y decirles, aquí estamos, comprando. Acuerde que no recateamos, no decimos ni bueno, ni bonito, ni barato, valoramos lo que están haciendo, lo compramos con amor y felicidad y hacemos como hace mi Bea, organizando todo con el amor, que nos llegamos a la casa y que después en algún momento podemos compartirlo con nuestras familias cuando les mostramos todas las adquisiciones. Claro que sí, y prepárense también para vivir la fiesta del libro, esa fiesta en la que vamos a conocer a los autores, vamos, disfrutamos de conferencias y como les digo yo, precavidos, empiecen a comprar regalitos de diciembre, no esperen a diciembre, si a ese tío, si a esa mamá, si a esa pareja le gusta la lectura, pues cómprenle el libro de una vez y seguramente por allá se encuentra con el autor y se lo entrega además firmado. Porque la vida es aquí ahora, no hay después, no hay mañana, nada, lo vamos a vivir hoy, si hoy vamos a comprar un regalito, pues compremos el regalito hoy que tenemos la oportunidad. Lo importante que es entender las oportunidades, porque además llegan y también se van fácil. Claro que sí, María, comenzamos entonces. Así es, mi Bea. Vamos a comenzar compartiendo con ustedes esas historias de las que ustedes hacen parte aquí en nuestro programa. Cuando ustedes son ganadores, nos llaman, conversan y nos dicen, estamos viendo el programa, gracias por enseñarme esto, aprendí hoy con este personaje. Mira, el esposo de la Lola vino e hizo la diligencia. Qué felicidad, hace ocho días hicimos el sorteo, ¿cierto? Sí, ella se ganó el programador. Y se ganó el programa, pero un súper regalo. Un súper regalo de Paper Notes para que ella programe ya de una vez, su año que viene, sus semanas, todas sus actividades, con toda esa luz y con el sentido de oportunidad que acaba de mencionar María Victoria. Que lo disfrute bastante. Ay, por favor. Miren a Marina. Mírala, se llevó la gorra. Pero mira, y ella quería. ¿Qué dijo Marina? Ella dijo que ella quería ganar y mira la energía. Ganó gorra, Marina, ¿cómo estará de contenta? Y vamos a hacer también, hoy teníamos pendiente un súper sorteo que habíamos hecho a través de las redes sociales de Telemedellín, un kit de maquillaje, Bea, pero surtido, que todos queríamos ganárnoslo. Lo vamos a hacer ya. Hagamos ya el sorteo. Miremos a ver, entonces, aquí en vivo nuestro sorteo de Instagram para ver quién gana ese kit de Ruby Rose. Aquí vamos. Cinco, cuatro, mucha suerte. Confirmar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Cate, guión bajo. Cate, 36, 14. Tenía que mencionar nuestras redes, mencionar el nombre de dos presentadoras, hizo la tarea, cumplió y se ganó ese kit maravilloso de maquillaje de la marca Ruby Rose. Qué felicidad, mira. Bueno, de redes le van a escribir para decirle que fue la ganadora y nosotros desde aquí vamos a esperar que nos mande foto cuando reciba el regalo y que empiece a aplicar todos los tips que nos han enseñado, especialmente los de cejas que nos enseñó esta semana. Bueno, tenemos una invitada, pero no vamos a decir quién es, simplemente vamos a empezar a escuchar, ¿te parece? Muy bien, me parece perfecto. Bueno, me parece. El que no sepa de amar el lloro y no sabe lo que es martirio. ¡Eso! Ya, no tiene necesidad de presentarte, ya sabemos todos quién eres. Josué, bienvenido. Dios les bendiga, muy alegre de estar aquí en este programa. Qué maravilla, Josué Salazar, fuiste finalista en un reality que acaba de finalizar en la televisión nacional y hoy estás aquí con nosotros. Sí, señora, muy feliz porque me fue muy bien. Claro que sí. ¿En qué lugar quedaste? Quedé en segundo lugar. Muy importante. Gracias a Dios. Claro que sí, muy importante porque eso quiere decir que entre tantos miles y miles que se inscribieron, tú llegaste a esa posición soñada. Sí, señora, es que desde el momento en el que yo llegué a ese programa, yo cumplí mi sueño. Ah, mira qué bonito. Desde ese primer momento. O sea, que ya todo lo que llegaba, vea, y para él era ganancia, 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 ganancia. Sí, 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 no, es que todo fue un sueño, todo fue la voluntad de Dios. Amén. Y vamos a pellizcar ahorita para ver si seguís soñando. Vea, ¿y qué me lo opinan la pinta? Él dijo, mejor dicho, esta pinta voy para Telemedellín y mire cómo se nos puso elegante, vea. No, yo creo que no ha venido nadie más elegante. No, nadie ha venido acá a lo liar tan elegante como de ti, sombrero, no. Así que, Josué, usted aquí ocupa el primer lugar en elegancia. Gracias, uy, vea. El premio. Bueno, María. Yo quiero saber mucho de ti, con quién vives, cuántos años tienes, en qué año estás, que nos cuentes todas las historias bonitas de tu vida. A ver, yo vivo con mi mamá, con mi abuela, con la pareja de mi mamá, y también vivo con mi tía, con mi tío. ¿Y tienes cuántos años? Tengo 13 años. 13 años. ¿Y estás en qué año del colegio? Séptimo. Yo me imagino la alegría de todos tus compañeros y todos orgullosos. Sí, yo creo que ellos están muy felices, de todas maneras no he tenido la oportunidad de compartir con ellos, pero imagino que estarán muy felices. Si tienes un saludo, pues quiero mucho, amigos. Javi, aprovecho de una. Con Pico y todo. ¿Y ese Pico va para alguien especial o no? Cuando uno manda a Pico, ¿tiene destinataria? Sí. Sí. Un abrazo, un beso, y ella ya sabe para quién eres. Tú sabes quién eres. ¡Ay, pero ella ya sabe quién es, bebé, qué belleza! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estará descontenta ella y sentadita, toda enamoradita? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Josué, ¿de cuándo dedicaba la música? ¿Has trabajado en la música? ¿Has practicado? Porque llegaste a un lugar muy, muy alto. Desde que tengo memoria. Sí. Yo canto. Pues, y nunca, jamás he estado en clases de música. Jamás. Estaba gargantica, pues, esa... Un talento inato. Sí, señora. ¿Y qué canciones te gustan? ¿Arrancaste con Llorona? La Llorona. La Llorona. Me gustaba mucho la música de antaño, la amo. Sí. Muy bonita. ¿Tendrá algo que ver la abuela ahí? Esa abuela yo creo que llegaba y ponía la música y ahí mismo él estaba pendiente escuchando. Sí, señora, es que mi abuela es la que me inculcó eso. Las abuelas. Qué hermosa. Y La Ranchera. Sí. Me gustan mucho. No me gusta mucho el reggaetón, pero respeto a las personas que lo escuchan. Todos tenemos diferentes gustos musicales. Sí. Y... Cosas así, pues, me muevo mucho en la música, pues, tengo una vida muy larga y la tengo que aprovechar. ¿Y sos buen bailarín? No. Ay, no. Bueno, dijiste, me muevo, yo dije, es que también me muevo, es que con el sonido hace muy bien la música. O sea, que nada, míralo. Yo le cojo el paso a una mortadera si quiere que le diga. No, 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 no. Pero se puede aprender, estás muy joven. No. Yo me acuerdo muchísimo que uno encontraba hace muchos años avisos en prensa y por ahí en las carreteras. Decía, bailar una necesidad social, acuérdese de eso. Son varias. A saber conducir, saber nadar y saber bailar. Y saber bailar. Sí. Bueno, y este hombre, pero sí sabe cantar desde muy pequeñito y aquí vamos a compartir un video para mostrarles el talento de Josué desde temprana edad. Amar a las aguas donde mis pies pueden fallar, ahí me encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy. No, pero que es ese arte. Ya permanecen dos cosas, el talento y la elegancia. La elegancia es así, es indiscutible. Y el histrionismo, ¿le he visto? Sí, sí, el móvil. Eso se llama melismas. ¿El qué? ¿Qué cosa? ¿Qué vas haciendo ahí? Esas cubras con la huevocecito. Esas melismitas, pues, lo que. Felismitas, Juniorcito. Melismitas, melismas de eso. No, es que uno, por ejemplo, se desafina, pero yo buscaba el tono, no dieron que el... Ahí monta de salida fácil. Sí, 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 como buscando. Josué, ¿qué aprendiste en esta participación en el reality compartiendo con tantos niños y con tantos artistas? No, pues, aprendí demasiado, aprendí a hacer segundas voces, aprendí que uno para llegar al éxito uno se tiene que caer, morder el polvo, uno tiene que pegarse unos raspones, como cuando monta cicla. Claro. Sí, uno llega... No mirar la llanta. Se cae como si... No mirar la llanta. Acuérdese de eso, no le olvides. Entonces uno tiene que caer, pero se tiene que volver a adelantar, a levantar, para salir adelante. Entonces aprendí eso, aprendí que la clave de la unidad es mirar a los demás como superiores a nosotros mismos, que uno no siempre va a ser el mejor, siempre va a darle a alguien mejor que uno. Muchas cosas, pues, sí, todo, todo, todo fue un aprendizaje, nada, nada fue, no fue, en ningún segundo fue tiempo malgastado. Ah, qué bonito. Todo fue un aprendizaje. ¿Y cómo te fue con Cepeda? Ay, pues, me fue muy bien, Cepeda, no había, vea, persona sencilla, él está solo para ser sencillo. Ajá. Sencillo, él es sencillo a morir. Dijeron, hágase los sencillos y salió el Crespito Cepeda. Sí, hágase los sencillos. Salió el Crespo. Sí. Y, no, es que la forma de él interpretar, es que es un cantante que yo toda la vida voy a admirar, como me decía, mira, Ronaldinho, yo admiro Cepeda. Y que le enseñó. Y tú te hiciste amigo de Milagritos. ¿Milagritos? Sí, te hiciste amigo de él. Ay, sí. Ay, me encantaba. Milagritos, como es de Charlo. Yo quiero mucho Milagritos. Ay, cuando hables con él le decís que saludos de nosotras. ¿Listo? Sí, sí, yo hablo con él, ¿no? Milagritos es un... Milagritos lo hace reír a uno, le impresiona con su talento, él se mueve, no vieron las superbatallas, los movimientos que hacía. Sí, el baile. O sea, ¿qué hiciste buenos amigos? Muchísimos, muchísimos. Tomás, Tomás Longas. Sí. Y se también, es que hice demasiado, o sea, Angie, todos, no me daría tiempo para mencionarlo a todos. ¿Y qué consejos te dio Cepeda? Así que vos digas, esto me lo voy a aprender, me lo voy a grabar y lo voy a aplicar. Bueno, y esto se lo voy a decir a todos aquí. Muy bien. Ustedes pueden llegar muy lejos, todos nosotros podemos llegar lejos si no lo proponemos, pero uno se la puede creer, ¿cierto? Es que uno no puede, uno tampoco tiene como la necesidad como, uy, no tengo que guardar muestras y voy a morir, no. Por ejemplo, yo quedé en segundo lugar, yo quedé en segundo lugar en la dos kits. Pero. ¿Y cuál fue el consejo que te dio Cepeda? Usted se la tiene que creer. Exacto. Pero uno se la tiene que creer tanto. No, un poquito, créasela poquita. No. Créasela bastante. Usted puede ser, a ver cómo le explico. Me va a echar la bendición, Josué, más o menos. Viste, viste, vea que el tibar es como el consejo. ¿Y qué canción te gusta Cepeda? Así que vos digas, no, yo está al lado, digo todo el tiempo. Son muchas, Besos Usados, Embrujo, que fue con la que lo elegí, Carpintero de Amor, no, demasiado. Y igual quieres cantar un pedacito porque leemos la bienvenida a Consuelo que nos llama de bello. Besos Usados, bueno. Espérate, ahí está, chao. Sí, sí, dale. Hágale, pues. Vamos. Cuando dices que te olvidé es porque me has olvidado, pides que desate un loso que ya lleva desatado. Como se desvesa el beso, como desagüe un abrazo, como borro una caricia, como se olvidan tus lazos. Sabes que me es imposible dividir dos los pasos y repartir el camino sin separar nuestros labios y repartir el camino sin separar nuestros labios. No, 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 no. Consuelo, ¿cómo te parece esa bienvenida? Oiga, no, pues es que todos los invitados, ¿cómo les parece? Es que no parece un niño, parece un señor. Don Josué, digámosle a don Josué. Don Josué, yo estoy asustada. Sí. No, 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 gracias. Siento que maravilloso, Consuelo. No, qué niño tan inteligente y cómo se expresa, no. Consuelo, si ves cómo interpreta, él canta, pero todo lo expresa con los ojitos, con el cuerpo, o sea, de verdad, que es un talentoso, ¿cierto que sí, Consuelo? No, bastante, mucho. Hay que felicitar a la abuela, como él dice, que la abuela lo ha ayudado mucho. Así es. Gracias. Sí, ¿y ustedes cómo están, mi Lola? Muy bien, pues acá felices, mejor dicho, aquí estamos enamoradas y muy contentas y aprendiendo mucho de Josué y de su familia. No, no, es que yo estoy asustada con él, muchacho, como se expresa por Dios, ¿no? Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, a ustedes también, feliz tarde. Chao. Chao, querida. Chao. Josué, siempre vimos en todos los programas en el reality que estabas acompañado siempre de mamá y de papá. Siempre te acompañaron todo tu proceso y me imagino que así también ha sido. ¿Tan importante la presencia de los papás en que la alcahueteen y que sean los cómplices de uno para este tipo de cosas tan bonitas? Sí, pues mi mamá, mi mamá, ella es la que me ha inculcado mucho la música, igual que mi papá. Mi mamá siempre me ha acompañado, ella siempre, a ver, esa calabaza de ahí, ¿sabes de la semilla? Sí. La cascarita en mi mamá, que es la que siempre me protege, pero pues obviamente siempre va a dar un huequito pues para que yo explore, ¿cierto? Exacto, pero ella siempre me protege, me ayuda, que necesito algo, me ayuda, pero pues tampoco faltando la regla que a los hijos hay que criarlos con un poco de hambre y con un poco de frío, ¿cierto? Acabas de decir una frase de Confucio que me enseñó mi tía Marta. Sí. Mira, uno filósofa y todo con Josué aquí. Mi tía Marta dice siempre esa frase de Confucio, a los hijos hay que criarlos con un poco de hambre y un poco de frío. Porque así no... Para uno aprender también de las necesidades y del esfuerzo, ¿cierto? Claro. Y el papá que te ha enseñado, el papá que lo vimos también tanto con su traje, chistorete y demás, creo que también se convirtió en un personaje muy entrañable para todos. Sí, mi papá se ha convertido en un personaje que siempre me ha enseñado, que siempre me ha ayudado, siempre él está también ahí para si yo me caigo o algo así, pues digamos, hablamos figurativamente, él siempre me va a ayudar a levantarme, él no va a permitir que yo siempre me quede en el suelo, así sea, con algo, él me va a ayudar a levantarme, ¿cierto? Y... pero sí, pues él es un payaso, por eso también es malo ahorita, ¿cierto? Obviamente no todo es charlando con él, porque uno va y piensa que todo puede ser charlando, ¿se pone serio? Sí, pues se pone serio, es que cuando a uno le tienen que decir las cosas y no está guayando, no, pues... Y cuando te va a regañar, ¿se quita la nariz y se quita la peluca o cómo regaña? Porque para uno poder... Voy a hacer una demostración gráfica. ¿Cómo es? Se me cae un traste o algo así, no, eso no. Le respondí, digamos, ¿qué? Le dije así, ¿qué? Señor. Eso. Primero con todo el respeto. Oye, no, y me molesta. Estoy descalzo. Ajá. Las chanclas. Las chanclas. Y se quita ahí muy bien. Y se quita la nariz. Se quitaron la nariz afuera, regañar, que no todo es en serio. Claro, me parece muy bien. No, es que cómo va regañando con nariz. No, 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 no le damos. Yo, José, que viene para ti. Entonces ya ahora somos subcampeones. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Bueno, contestamos primero a José, que nos llama de bello. José Luis. Y yo lo leí como regañado, me quité la nariz y todo. Lolo. Buenas tardes, qué placer saludarlas. ¿Cómo estás, Lolo? Bien, gracias a Dios. Yo le decía a la niña que no solamente las mujeres lo lean, los hombres también lo leamos. Eso. El programa es espectacular. Muchas gracias. Vea, gracias por tu compañías de tu moda. Eres una verdondera. Con mucho gusto. Y José, para adelante, mijo. Para adelante, que Antioquia quedó bien representado. Gracias. Entonces, mucho ánimo para adelante. Dios quiera que te apoyen bastante. Y con una carrera musical para adelante. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Se les quiere mucho. Un abrazo, Lolo. Gracias. Cuídate. Ay, José, qué rico que nos acompañes en la casa, que llegues corriendo del trabajo a sintonizarlo liando. Eso es lo mejor, ¿eh? Y por eso es que yo siempre digo lolas y lolos, porque yo estoy convencida que tenemos muchos lolos que no nos llaman, pero siempre están de nosotros. Ahí están, sí. José, ahora sí, contanos qué viene para ti, qué planes tenés, cómo qué decís, bueno, de aquí ya, ¿qué sigue? Seguir adelante. Sí. Uno no puede lograr algo y decir como... Y parar. Y parar. O relajarse. Uno tiene que persistir, persistir, más nunca desistir. Eso. No siempre hay que estar ahí constante, constante, mejorar cada día. Usted, bueno, alcancé, llegué al reality. Sí. ¿Qué sigue? Póngase una meta. ¿Yo qué quiero hacer en realidad? Ser un cantante de talla mundial, ganarme un Grammy. Eso, sí. Ser reconocido. Con actitud. Con la voluntad de Dios, todo se puede lograr. Y aprovechar estas oportunidades que te da la vida, porque esa oportunidad del reality, de ocupar el lugar, de estar manejado por Cepeda, todo el país te conoció, no son oportunidades que tiene todo el mundo. No, es que no, no son oportunidades que tiene todo el mundo, es que usted no puede salir a la esquina todos los días y, ah, ¿sabe qué mujer ponde Cepeda? Sí. No, eso es una oportunidad que se da solo una vez en la vida y eso hay que aprovecharlo siempre. José, contéstanos el teléfono. Decídalo. Irene, hola. Irene, hola. Hola. ¿Aló? Irene, ¿qué hay? Irene, hola. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, pues, Lola? Vea, mi hija. Sí. Yo quiero felicitar a ese muchacho, Josué. Sí. Te voy a decir porque, mi amor, ya te veo riendo, porque yo a los siete años canté en Bogotá, en el Teatro Colón de Bogotá, en el acto público del colegio. Entonces, la profesora de canto me dijo, ¿a usted no le han dicho que tiene una voz muy linda? Y le dije, no, señorita, soy lita. Me dijo, tiene una voz preciosa. Sí, amor, la voz mía fue lírica. Estaba zarzuela, su ópera, así es todo, empírica también. Pero esa era mi voz. A mí me inyectaron la música desde niña. La llevo en sangre. La siento y te vi cantar. Y dije, amor, Dios te bendiga esa voz. Cantas muy lindo. Y le pido a Dios que esa voz te perdure muchos años. Amén. Que esa voz suene por mucho tiempo. Amén. Amén, Irene, qué bonita. Yo le pido a mi Dios. Me siento orgullosa. Me sentía feliz. Me sentía plena. Parecía que fuera yo la que estuviera cantando. Y recibe un abrazo y un beso porque lo que yo alcancé a sentir, cuando los oí cantar a ustedes, solo Dios sabe lo que yo sentí. Irene, linda. Dios te bendiga por esas palabras tan hermosas. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias. No sabes lo feliz que me acabas de sentir en este momentico. Muchas gracias. Qué belleza. Pues se va a llorar yo. Irene, hermosa, gracias. Ya. Qué belleza. ¿Qué sientes tú cuando ves que puedes desencadenar en las otras personas estas emociones y estos sentimientos? Mira que Irene te veía en pantalla y ella volvió a su infancia y a sus tiempos cuando ejercía el canto lírico. Yo, a mí me dieron como unas ganitas ahí de echar unas lágrimas porque yo... Chocolateaste ojo. Sí. Yo tenía una tía y a ella le dio una enfermedad. Pues yo la quise mucho, aunque no llegué a tener un acercamiento tan, tan, tan fuerte con ella. Yo la quise demasiado. Cada vez que ella iba a la casa, cada vez que yo la veía, yo me veía en ella. Cierto, yo la quise mucho. Es una enfermedad huérfana que daña los pulmones, entonces ella está jodida de los pulmones, no podía seguir más. Sí. La llevaron al hospital en urgencia, yo no podía entrar a ese tipo de hospitales obviamente porque soy un niño. Me dejaron entrar, fui, le canté a la camilla, se llama la canción Resucítame. Ella me abrazó y me dijo, Josué, tú eres un grande, y me habló así. Claro. Entonces llegó y yo la abracé y ella me dijo, Josué, no te vayas, y yo, tía, yo vuelvo mañana. Me levanto al otro y le dicen que se murió. Entonces yo acabo de escuchar. Le diste un regalo hermoso a la tía. ¿Cómo se llamaba la tía? Magola. Magola, bueno, entonces le di aquí una oración para la tía Magola. Fue verdad que tan lindo. Cuando él cantó, Irene se transportó a su infancia, y cuando él escuchó ahorita a Irene, él se transportó a su tía Magola. Entonces mire qué tan bonito, cuando uno da y recibe, todos son conexiones, muy bonitos. Tenemos llamada, tenemos otra llamada. Ofelia de la América. Ofelia, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo han estado? Muy feliz, muy feliz con nuestro invitado y con escucharlos a ustedes, nuestros televidentes. Qué rico, qué rico, me alegra mucho, y déjenme decirles que están supremamente bien acompañadas. Yo tuve la oportunidad de con conocer a José el año pasado en mi casa, y la verdad, este muchachito tiene algo que deja en uno un poder de recordación impresionante. Josué, no te imagines... Ya supiste quién es. Que soy de verte, cómo te desenvuelves, cómo hablas, pero me siento mucho más orgullosa de haber podido compartir contigo, antes de que fueras famoso. Pero no cambies, no cambies, pero es una persona muy especial, y vienen muchas cosas lindas para ti. Y se veía a venir, ¿sabes qué? Yo te escuchaba, te escuchaba hablar, te escuchaba cantar, y estoy aquí con una sobrina y le decía, mira, este niño más que un artista prometedor, es un ser humano. Es un gran ser humano, yo me acuerdo de su cultura, su delicadeza, de todo te das cuenta, es un chico definitivamente especial. Gracias, Sofren. Un abrazo, te deseo mucho, te he escrito, y sabes que te admiro un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Un abrazo, de verdad, me hiciste pasar momentos muy bonitos, y usted en Diga, te quiero muchísimo, 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 y espero que vuelvas a pedirle a mamá que vaya y te pinte algunas cosas. Qué belleza. Josué, gracias por acompañarnos y por desatar estas emociones tan hermosas en nuestros televidentes. Muchas gracias y toda la suerte para ti. Muchas gracias también, y un placer estar en este programa tan maravilloso. Claro que sí. Y muchas gracias por esta oportunidad tan hermosa. Los quiero mucho, y con la humildad por delante, y Dios también, Josué Salazar. Los quiero mucho, y chao. Vamos a un corte de mensajes institucionales y ya volvemos con más de Loliando. A no, este... Estás viendo Loliando. A donde lo vayan a montar. Gracias por continuar con nosotros, y así como nos dijeron, ya es momento de hablar, se hizo la magia también en esta mesa. Miren, María, cuál fue el susto. Pero es que está lindo porque entonces él nos avisó, y entonces como que no sabes muy bien el trabajo, él sí lo hizo bien, las atentas somos nosotros. Un abrazo para ti, lo hiciste supremamente bien. Miren, por arte de magia cómo se transforma esta mesa, gracias al trabajo de Isabel Cristina López, experta en etiqueta. A mí me encantan estos pequeños detalles, porque mira, el color, el servilletero, la servilleta de tela, todo es un arte definitivamente. ¿Eso todavía se llama individual o no? No, ya no. No, eso vendría a aplicarse más como un puesto de sitio, un plato de sitio. ¿Puesto de sitio? Como una base. El plato de sitio, porque en realidad el individual es cuando nos cabe todo lo que necesitamos para ese servicio personal. Ay, pero mira qué tan importante lo que acabaste de decir. Bueno, entonces individual, ay, como no te hemos saludado. Ni la saludamos de la emoción. No te hemos saludado, porque es que esos tips como tan importantes. Isabel, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, yo feliz de poder acompañarlas acá y de compartir con ustedes este espacio, y pues de pronto compartir un poquito y enseñar un poquito sobre este tema que ahora está como de tanto interés para todos. Bueno, entonces empecemos por lo que acabamos de decir. Esto que acabamos de ver acá, pero lo voy a desarmar aquí un momentito para que miremos esto redondo. Yo le dije que se llamaba individual y ella nos cuenta de que no, que no se llama individual, se llama... Un plato de sitio. Plato de sitio. Significa que únicamente caben los platos, ¿cierto? Eso, o es el plato base. Tiene como varios nombres, o la gente lo reconoce por varios nombres, plato base, plato de sitio, que es ese plato que marca el puesto del comensal. Muy bien. Perfecto. Y si fuera individual, ¿cubriría todo, incluidos los cubiertos? Incluidos los cubiertos, la cristalería, como el individual pasa a ser como ese mantel personalizado para cada puesto del comensal. Mira qué diferencia, yo nunca había entendido eso. O sea que en el individual caben los cubiertos que aquí están por fuera del plato de sitio y cabrían también los vasos. Los vasos. Isabel, ¿de dónde esta pasión y este encarrete que se ha convertido en una forma de expresión tan importante en casa? Pues mira, desde, yo creo que tengo conciencia, me ha encantado todo en el hogar, pues desde chiquita jugaba, muñeca, hacia la casita, de todo. Y pues hice a lo largo del tiempo varios cursos. Ya después empecé como con una formación pensando ya como trabajar en eso. Y pues hoy en día tengo mi marca que es Los Secretos de mi Mesa, donde el objetivo pues es enseñar y pues comunicar, compartir como todo ese conocimiento y trabajar con el estilismo de mesa para diferentes marcas. Qué maravilla. ¿Qué es el no definitivamente en una mesa? Que tú digas, es prohibido, no lo hagamos, de esos errores que cometemos y que son muy comunes. Bueno, un no en la mesa prohibido, yo creo que el celular. Para mí personalmente y en mis talleres y en todo, o sea, el celular no, definitivamente no es bienvenido. Me encanta. Pues primero porque es un, pues un elemento que es contaminado y por sí es algo que pasa en las manos, cogemos, llevamos, traemos. Y además es un distractor, es un elemento que no nos deja compartir y estar como de verdad disfrutando de ese momento. Nos abstrae completamente. Inclusive también la pantalla del televisor. Sabes que a mí no me gustan los restaurantes con tantas pantallas de televisor. Además que no entiendo por qué todas están puestas en canales deportivos. Sí. Todas, todo el tiempo. Sí, tienes todas las cosas. Sí, yo creo que también la pantalla del televisor en muchos momentos, pues sí es para ver el partido porque es el momento del partido. Listo, rico compartir ese momento. Y uno todo organizadito ahí para la cena y él pegado al televisor. Sí, imagina, viendo fútbol. Y parándole bolas al otro. ¿Será que Marina tiene puesta la gorra en este momento? Marina, hola, ¿cómo estás? Lola. Se rió, ya me la imaginé toda engorrada. Cuente a ver, se está ya así toda yo-yo. Me la puse para el frío. Linda, Marina, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué más mis Lolas? Muy bien, muy contenta de escucharte. Ay, se está muy bien. Mi hijo feliz, porque era para él una sorpresa. Ah, le tocó a él, qué dicha. Ah, claro. Siento que muy linda. Se sabe que no todo es para los hijos. Así es. Y le explicaste el significado de ese cerebro dentro de la granada como una invitación a expandir la mente. Claro que sí. Ah, qué chévere. Claro que sí. Y me encanta la decoración de la mesa, eso está espectacular. ¿Cómo te parece la hermosura? A mí no me gusta el rojo, pero lo estoy viendo como también complementado que se... Está naranjita, Mari, mira que es naranjita. Sí, hermoso. Las calabazas. Felicito a la señora que está exponiendo ahí esas cosas tan lindas y a ustedes y que yo les bendiga. Amén. Gracias, Marina, un abrazo muy grande. Y muchas gracias. Un cariño, un abrazo. Ok, chao. Chao. Isabel, hablemos de este detalle también que ha adquirido muchísima relevancia porque yo creo que estamos muy acostumbrados a las servilletas de papel. Y llegan las servilletas de tela, los servilleteros, muchas personas elaborando manualidades con estos detalles. Y casi que ya tenemos servilletero para cada ocasión. Este es como muy... Uno podría decir de octubre o tú le dices otoño. Pues sí, es como... muestra mucho como la temporada del otoño, esos colores de esta época que empiezan las hojas a tornarse tan naranjas. Sí. Las calabazas pues como son... son también como algo autóctono de la época. Entonces es algo que nos trae como eso. Y sí, pues el servilletero y la servilleta de tela está cobrando muchísima fuerza. Sí. Pues yo creo que primero porque hemos visto ese interés y esa necesidad de poner la mesa en la casa linda, bonita, como la podemos tener de pronto en un restaurante. Sí. Y en la casa, qué rico poder tener algún momento en el que podamos compartir y pues tener esas mesas lindas para disfrutar en familia. Pero... y todos estos detalles, lo que tú dices, el detalle del servilletero, por ejemplo, estos servilleteros son completamente artesanales. Sí, eso es. Son hechos a mano, puestos cada cosita, pero es un detalle que cambia completamente la mesa. Pues si mira, si nosotros quitamos las servilletas, pues cambia. Pierde color, pierde gracia. Es más, la servilleta sola sin el servilletero no es lo mismo. No es lo mismo. Y sabes qué, yo creo que uno también podría empezar a hacerlo de una manera artesanal con varias cosas que uno empieza como a ver en la casa, por ejemplo, de esas tapitas que quedan, uno puede forrarlas como en este material y poder hacer cositas también bonitas. O sea, porque no solamente es comprar, sino también uno desde su casa empezar a reciclar y hacer esos objetos tan bonitos. Yo tengo un taller que edicto, se llama taller de mesas creativas, y enseño cómo aprovechar todos esos elementos que tenemos en la casa, que de pronto son para otro uso y los podemos traer a la mesa. No sé, una pulsera puede ser un servilletero, una soguita, una cinta que nos dieron en un regalo. O sea, la florecita que se cayó del ramo no la deseches. Mira estas mesas, por ejemplo, tan hermosas de tu trabajo que tenemos ahí para compartir. Mil gracias. Ahí hay que tener la mente abierta, Isabel, para crear, ¿no? Todo tiene que ser geométrico o ubicado de una manera estricta. ¿Tú qué propones ahí? Mira, hay dos cosas. Una cosa es cuando vamos a hacer una mesa con un protocolo estricto y ahí sí necesitamos, pues sí con una etiqueta estricta, necesitamos cumplir con ciertos requisitos. Pero en el disfrute del día a día, de la cotidianidad, de la informalidad, yo creo que caben muchísimas cosas y la creatividad está, pues, es tan infinita como lo que se nos ocurra. Entonces, qué bueno tener como esas inspiraciones. Mira, por ejemplo, aquí estas flores, el icono suave del paraíso, acostadas sobre la mesa, qué bonita. Sí, y mira que simplemente están ahí puestecitas y cambian esa forma de decorar la mesa. Esa sería una muy buena idea para Navidad. Mira que esa es muy bonita para Navidad y ahora cuando ya estamos como pensando en todo ese tipo de decoraciones, sería muy útil. Sí, en Navidad, pues, es la época donde más compartimos alrededor de la mesa porque invitamos más gente de lo normal a la casa, le ponemos más decoración a todo. Entonces, es un momento donde la mesa se vuelve un lugar importante, muy importante. Isabel, ¿vas a Expo Artesano o vas a buscar detalles allá? Sí, me encontramos para que los televidentes que van a ir, ¿qué pueden ir a buscar? No, pues, en Expo Artesano para la mesa puede uno conseguir de todo, individuales, platos de sitio, manteles, cubiertos, servilleteros, servilletas, todo porque finalmente nosotros estamos en un país con una riqueza artesanal increíble y allá, pues, es el paraíso para encontrar las cerámicas para las cazuelas, sí, vajillas. Y hasta un sombrero uno puede poner en la mesa, como romper muchísimo esos esquemas. Claro, es que todo puede ser decoración, uno busca en la casa y lo que tiene en la habitación decorando, en la biblioteca, en los baños, todo puede ser elementos que ubicados de una manera correcta en la mesa, pasan a ser una decoración súper bonita. ¿Qué es lo más loco que te han pedido para decorar una mesa y que vos decís, ¿dónde lo voy a conseguir? ¿Qué voy a hacer? Dios mío bendito. Bueno, no, alguna vez, de hecho, en la cuarentena yo quería organizar una mesa, pues, en la cuarentena todos tuvimos tanto tiempo de hacer tantas cosas que, o sea... Para no volvernos locos. Sí, y yo decía, y no, hoy voy a poner la mesa de y por allá organizando, porque la casa yo creo que a todos nos quedó organizada en cuarentena, encontré unos trofeos de mi esposo, pero, pues, de hace años. Y yo decía, yo voy a montar una mesa como para tener de qué hablar y monté la mesa con los trofeos de mi esposo. Una mesa de campeonato. Mis hijos, o sea, fue tema de conversación, contarles las historias de dónde era cada trofeo, de por qué cada medalla. O sea, son cosas que, mira, que no están pensadas para la mesa, no es que... Pero generan la conversación. Pero generan la conversación, se genera ese contacto como de lo que era el pasado de uno. Mija, antes usted se llevó ese día la medalla de oro a la mejor esposa. Sí, con el trofeo. Tenga su medalla. Pero sí, el resto, como que, no, pues, he hecho mesas para mis hijos con sus juguetes, con Lego. Por ejemplo, a mi chiquito, cuando estaba, pues, más pequeñito, le gustaban mucho los Legos. Entonces, también le hice una vez una mesa toda con cosas hechas en Lego, que, de hecho, le dije, hagamos los servilleteros, hagamos los portavasos, hagamos los centros de mesa. Y fue una actividad muy chévere. Sabes que me gusta mucho esta mesa que trajiste ya para ir finalizando, Isabel, y es la simpleza para que nosotros en la casa también recordemos que lo bello también puede ser simple. Mira que las copas y los vasos son como los que podemos tener tranquilamente en la casa. La vajilla es una preciosidad, tiene un detalle hermoso, pero es blanca como para recordarnos también que lo básico también es lindo y se puede enriquecer de esta manera. Sí, total. Yo pienso que uno no tiene que tener una exageración de cosas, sino en el propio estilo de uno buscar cosas que se vayan complementando. Y, pues, tener esa mesa, finalmente, de lo que disfrutemos. Si nos gusta la parrilla, tener una mesa para parrilla. Si nos gusta la pizza, tener la mesa para la pizza. De acuerdo a las comidas que disfrutemos en la casa, pues, tener esas mesas. Hacer un picnic en la casa, no. Mantén de cuadros es indispensable. ¿Y la carastica? Un cuadro de... Y es que un picnic no necesariamente es en la manga. O sea, una mesa tú no puedes... Pero la carastica para poner la decoración. Claro, eso hace parte de la decoración y te lleva automáticamente, pero tú sirves tu mesa en un estilo picnic y te la cosas en el piso. ¿Y esa? ¿Cuántos cubiertos tienes tú en tu casa? O sea, ¿cuántos? Muchos. Muchos estilos. Bueno, yo porque mi trabajo, o sea, me lo necesito. Pero, bueno, generalmente, ¿uno en casa cuántos debería de tener? Es que también hice en este día la misma pregunta por el tema de las vajillas. ¿Uno en la casa debería de tener? Porque es que antes uno nada más tenía una vajilla y ya. Bueno, mira, yo pienso que, pues, lo básico hay que tenerlo. O sea, esos elementos principales, la vajilla blanca, la cristalería transparente, unos cubiertos que sean muy básicos, pues, que no nos genere. Si ya el gusto y queremos empezar como con esa pasión y ese hobby de poner la mesa, pues, ya sí vamos buscando elementos que sean, que vayan complementando esas cosas. Y como te digo, si tengo esta vajilla blanca, entonces, ¿qué platos para mi estilo de decoración en la casa? ¿Cuáles puedo complementar para esa vajilla? Perfecto. Isa, muchas gracias por antojarnos. Seguramente hoy todos vamos a llegar a preparar la comida así, a servirla y a compartirla en Instagram. Qué rico, ojalá, así, espero que así sea. Eso es amor propio también, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Así que ustedes, a antojarse y a organizar la mesa así de divina, regálense un momento especial. Vamos a un breve corte y ya regresamos. Estás viendo Loliando. Y nuestra mesa se sigue transformando, se sigue transformando con detalles y objetos especiales para contarles historias a todos ustedes de esas historias que nos encanta compartir de talentos locales, talento hecho en Medellín. Y por eso invitamos hoy a Verónica Franco Vélez con su marca Tigre de Salón, una marca que sabe rescatar la esencia de elementos como las fibras, como la lana, como el cuero y los convierte en piezas así de atractivas. Verónica, bienvenida a Loliando, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme. Encantada de tenerte aquí, María, ¿qué tal las bellezas? Imagínate, vea, que cuando ella llegó estaba con aguja en mano. Sí. Estaba haciendo todavía cositas como que le faltó, ahí como que salió un hilito y ella toda pulida empezó. Y yo dije, ¿qué nota? Con aguja de crochet en mano, así me mantengo con todas las agujas metidas en la bolsa de colores. Qué hermosura. Verónica, ¿y por qué tú también tejes? Yo también tejo. Yo dije que tú solo te dedicabas al diseño de las piezas y luego te las ensamblabas. No, yo también tejo. No tejo las piezas que se venden en Tigre de Salón. Sí. Pero las indígenas arhuacas me han enseñado, entonces yo tejo por mí. Y con el nuevo proyecto que tenemos en Tigre de Salón, que se llama Tramas Colectivas, ahí sí le estamos enseñando a una comunidad de mujeres vulnerables en la ciudad de Medellín a tejer. Entonces ahí, eso es tejido por ellas, pero yo ahí le metí la agujita para arreglarle un hilito. Qué maravilla. Y cómo se trasciende tu trabajo, tu talento, tu diseño, que ya te ha llevado a trabajar con las indígenas arhuacas, como vemos aquí esta pieza en la que está ensamblada una mochila, con tu trabajo de cuero también. Y lo que dices ahora con las mujeres con las que estás trabajando. Bueno, entonces, Tigre de Salón ya va a cumplir ocho años en febrero. Y empezamos trabajando con objetos hechos a mano, con marroquinería, que es un oficio tradicional de aquí de Antioquia. Pero hace más o menos cuatro años me vinculé con la comunidad arhuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y ellas empezaron a tejer también unas piezas especiales. Las mochilas que ellas hacen, que son una técnica especial que tienen allá, y como este, que son las cargaderas, que es como la cargadera de una típica mochila. Muestraslo con esa cámara y yo voy a tomar este. Este es para mostrar el detalle. Perfecto. Estas son las cargaderas. Sí. Entonces, la combinación de los oficios tradicionales y la tejeduría arhuaca y el diseño contemporáneo de una pieza un poquito más simple. Pero a partir del trabajo con las comunidades indígenas, me interesó mucho seguir trabajando con comunidades, pero en la ciudad. Sí. Y viendo las problemáticas que tenemos y pues tanta necesidad de trabajo y de personas con oficios, yo dije, bueno, yo sabiendo tejer, podría tener comunidades dentro de la ciudad donde les enseñamos a tejer y se vuelven proveedoras de Tigre de Salón y encuentran ahí un sustento para sus familias. Desde hace un año venimos trabajando con ellas. Y cuál ha sido el resultado, porque además tejer sana, es terapéutico, es definitivamente mágico para ellas. Entonces, ¿qué historias hay detrás y qué han aprendido y qué han sanado? De todo ellas están felices. Empezamos hace un año, nueve mujeres. Ellas son trabajadoras de la Veracruz, del centro de Medellín. Sí. Y pues cuando empezamos yo dije, yo creo que pues eso no va a ser fácil, de pronto van a desertar algunas, bueno, así sea que quede con una. Hay que ver si la gente del trabajo con ellas. Desde el principio, nueve mujeres, hoy todavía siguen las nueve mujeres tejiendo a dos manos, les encanta tejer. Ellas dicen que les da a las tres de la mañana tejiendo y no han comido y ni siquiera se dan cuenta. Cuando empezamos los talleres, yo les decía, ponemos música. No, 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 no queremos música, queremos tranquilidad, silencio, es el momento en el que se pueden desconectar. Sí. Entonces eso es, desde el principio yo sentía que el proyecto era no solamente un recurso económico, sino también para sanar y retejer un montón de cosas de la vida, de ellas y mía. Qué bonito. De lado y lado. Tenemos una llamada de Mónica desde Itagüí. Mónica, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, querida, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios, Beatriz. Un saludo también muy especial para Victoria y para Verónica. Excelente, excelente todo lo que hacen. Qué gusto, Pony. Felicitaciones para Verónica Franco. Muchas gracias. Me imagino que cada producto cuenta historia y también se hilan historias muy bonitas. Excelente. Todos cuentan una historia distinta. Para mí es la energía de la persona en el objeto. Así es. Y un saludo también desde acá, desde el rinconcito de nuestra sala, de mi madre, que es también una súper lola. Ay, linda. Qué belleza. ¿Y cómo se llama tu mamá? Mi madre se llama Alba. Bueno, un abrazo muy grande para Alba, estas lolas y también para ti, Moni. Muchísimas gracias por estar ahí, siempre sentadita, acompañándonos. Muchísimas gracias, señora Guerrero, que estén muy bien. Qué linda. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Un abrazo, Moni, que estén bien. Son más imponentes. Son señora Guerrero. Son nombre de telenovela, señora Guerrero. Victoria Guerrero. Protagonista de telenovela. Sí, señora. Por favor. Y decías que también ha sido importante para ti este proceso, Vero, con las mujeres con las que estás trabajando. Qué bonito eso, porque hay que estar dispuesto a recibir también, no solo a dar y a dar, sino también a recibir esos aprendizajes. Yo creo que es lo que más pasa, recibir, le cambian a uno la vida, las concepciones. Pero, ¿tú en qué momento decidiste que en tu marca el cuero se iba a ver así, de natural, de puro? Porque uno siente que hay pocas intervenciones, casi que las costuras necesarias o las uniones necesarias para crear unas piezas de una simplicidad que tiene mucha belleza. O sea, como tú dices, la simplicidad siempre ha sido pilar en tigre de salón. Primero, porque lo simple es atemporal, o sea, nunca pasa de moda. Entonces, nosotros no nos guiamos por la moda o cuál es la tendencia, sino por una historia y una investigación y para un producto que dure toda la vida. Entonces, también tratando de rescatar esa atemporalidad y que la función es lo más importante al final. Entonces, muchas de las, digamos, este morral cierra con las cargaderas. A ver, yo les muestro si lo logro sacar. Cierra usando las cargaderas. Entonces, esta costura en realidad no es decoración, sino que es la que hace que estén las cargaderas adelante para que cuando uno tenga el morral puesto... Este muy seguro, el antiladro. Este seguro, cerrado, ajá. Es el antiladro. No, no tienen ni idea cómo se abre. Pero es un objeto muy simple. Es simple. Yo he sido convencida de que menos siempre es más. Y, por ejemplo, mira este. Este también es súper bonito y, además, tiene algo, me parece tan importante. Miren qué tan bonito. Y es, vea, que uno lo puede llevar a cualquier parte y es... Muéstraselo a los televidentes porque los dejas antojados. Eso ahí. Pero mira cómo se ve bonito porque se puede cargar de esta manera. Y es práctico porque es liviano, pero además también es amplio. O sea, cae tranquilamente billetera y también se puede tampon en la cámara. ¿Cierto? Se puede ir como morral. Al jalarle las dos tiritas a los lados, queda como un morralcito chiquito en la espalda. O si se la quitas del todo, queda como un sobre. Y tú eres diseñadora de moda, soy un producto. Yo soy industrial. Industrial, claro. Ahí está la respuesta. Ahí está. Sí, porque piensas más en el objeto. En el objeto. Y en la utilidad. Ay, es un morralito divino. Es un morralito. Qué nota, a ver. La idea es que el bolso o el tigre cambie contigo. ¿Por qué tigre de salón? Tigre de salón significa gato. Un gato es un tigre de la casa, del salón. Sale de un poema de Pablo Neruda que le hace específicamente a los gatos. Se llama Oda al gato. Y en una parte se refiere a él así, tigre de salón. Tigre de salón se basa mucho en la esencia de los gatos, en la elegancia, en la sutileza. Los gatos son muy místicos. Pero ha ido cambiando desde que trabajo con las comunidades indígenas. Me he dado cuenta que el jaguar es súper importante para ellos. Muy importante. Aquí es protagonista. Muy importante espiritualmente, incluso pues medioambientalmente también. Pero al jaguar le dicen tigre en el campo colombiano. O sea, un campesino o un indígena dice, vino el tigre y se comió una vaca. En realidad se está haciendo referencia al jaguar. Entonces ya yo siento que cambió un poco esa es la esencia del jaguar. Y por algo pusiste ese nombre entonces, mira que todas esas conexiones van encontrando su camino y su respuesta. Ahí vamos viendo imágenes también de las piezas Vero, de otros diseños que han encontrado y que componen esa narrativa de tu marca. Es una narrativa muy importante que yo creo que la gente ha conectado con ella. ¿Cómo se siente cuando las consumidoras van, buscan más y se conectan como con el tipo de piezas que estaban buscando? Esa temporalidad, pero también ese componente de diseño que enriquece tanto la pieza. Para mí es súper valioso. Cómo las personas se conectan y empiezan a reconocer. Me cuentan historias de que una persona dice, ¡ay, eso es un tigre! Una persona que yo no conozco le dice a otra chica que ve con un tigre de salón, le dice, ¡eso es de tigre de salón, cierto! Ya se reconoce sin necesidad de ver tigre de salón gigante en el objeto. Ni un monograma. La esencia, ya tiene la esencia. Ajá, la logró usted. Eso yo creo que es el gran objetivo que persigue un diseñador cuando está creando algo. Así como el artista se oye en las primeras tonadas de una canción y ahí conecta con las emociones de la gente, eso ocurre también con tus piezas. Sí, para mí es... O cuando veo a alguien en la calle, ¡ay, Dios mío! ¡Yo lo hice! Miren, y saben también que es muy importante el consumidor. Cuando nosotros llegamos a tener un objeto tan bonito como este, es importante que también contemos qué es, de dónde viene, quién lo hizo, porque así también estamos visibilizando, no solamente tu diseño, que es muy bonito, pero también las historias que hay contadas a través de él. Entonces, es un ejercicio muy bonito y Véa lo practica muchísimo y es eso, contar qué hay detrás de cada marca, detrás de cada objeto, detrás de cada artículo y el talento local. Yo siempre digo mucho que cuando yo uso cosas colombianas, cosas hechas acá, para mí es chicanear. Ni siquiera es apoyo, el talento local. No, yo me siento tan orgullosa que es chicanear mi camisa, es de religare, marca local, mis pantalones de satín, marca local, la riñonera, tigre de salón. Y para mí, yo me siento hermosa y para mí es chicanear. Me parece súper bien, utilicemos, vamos a menos a robarnos esa palabra, chicaneemos. ¿De quién estás chicaneando hoy? Hoy he estado visajosa, entonces ahora se vamos a chicanear. ¿De quién estás chicaneando? ¿Vas para Exfuartesano? Voy para Exfuartesano a un conversatorio con Rocío Arias de Silla Verde. Y a la fiesta del libro. No, es que tenemos planes para este fin de semana y hasta el 3 de octubre. ¿A la fiesta del libro? También. Sí, señorita, hasta la otra semana. A lolear. Vamos a lolear a la fiesta del libro también. Se inscriben a través de la página de Fiesta del Libro para que se vayan a lolear. Tenemos mucho don de lolear. Vero, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y ustedes, a lolear bastante este fin de semana, estos días, Fiesta del Libro Exfuartesano. Déjense seducir por las historias que nos cuentan. Piezas como las de Vero, los libros o las artesanías y nuestros artesanos. María, ¿nos vemos? Nos vemos, mi vea, caminando por allá en Plaza Mayor. Lo liando. Lo liando. Hasta luego, buena tarde.